A pocos minutos del centro capitalino, en la zona limítrofe de Asunción y Lambaré, se encuentra el vertedero municipal Cateura, principal centro destinado para la disposición final de desechos producidos por la capital del Paraguay. Cateura lleva funcionando en el actual emplazamiento 27 años, siendo inaugurado en 1985. Este sitio comenzó su operación en el año 1985 y hasta el año 2005 fue administrado por la Municipalidad de Asunción. En septiembre de 2005 se hace cargo de la operación la empresa EMPO y es actualmente la concesionaria de Asunción para la disposición final de los residuos aquí en Cateura. Existe un estudio realizado en el año 1983, convenio entre el municipio de Asunción y el Banco Mundial, y se seleccionó ese sitio en ese entonces como un área, digamos, adecuada para funcionar como sitio de disposición final. Actualmente, el vertedero municipal recibe diariamente unas 800 toneladas de desperdicios producidos por la ciudad capital. Esta cantidad puede llegar hasta 1200 toneladas durante los meses de enero y febrero, según datos de la Municipalidad de Asunción. Los desechos son trasladados hasta el lugar por los camiones recolectores de la comuna capitalina. Primeramente, son descargados en una zona en la que los gancheros se encargan de apartar los materiales que les podrán servir. Luego, los desechos son nuevamente cargados en los camiones que se encargan de transportarlos hasta la zona de disposición final. Desde diversos puntos de la capital y ciudades aledañas, se puede observar a la distancia una especie de pirámides de basura de unos 20 metros que se forman en el vertedero. Si bien las autoridades municipales aseguran que los malos olores casi no se sienten, algunos vecinos de la zona aseguran que en los días de calor, los mismos se perciben con mayor intensidad. Además, las moscas son los mayores problemas. Y justamente eso. Se hace la disposición, pero como te fijas acá, se hace la cobertura con tierra y posteriormente se hace, digamos, la cobertura vegetal que es la empastada. En las cercanías del vertedero se encuentran varias corrientes naturales de agua, como el arroyo Ferreira, el río Paraguay y la laguna Cateura. Esta situación ha sido cuestionada en varias ocasiones y generó preocupaciones por los posibles focos de contaminación. Dentro de los trabajos de control están los trabajos justamente de monitoreo de las aguas, digamos, superficiales próximas a Cateura, como también, digamos, los pozos de monitoreo. Eso se realiza en cada cuatro meses. Nosotros realizamos toma de muestra con técnicos de INETN y todos los análisis, los resultados de los análisis, digamos, evidencia que no existe ninguna afectación, digamos, de esos cursos hídricos por la operación de Cateura. De acuerdo a las estimaciones de un estudio técnico realizado en el 2010, el vertedero podría seguir trabajando hasta el 2015, aunque los actuales responsables aseguran que se debería someter a nuevos análisis y determinar cuánto más de capacidad le queda a Cateura. ¡Gracias!